¡Hola Amigos! Hoy es un día genial Un día súper especial Hoy es el día del mundo y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Un día súper especial Hoy es el día del mundo y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar Juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial ¡Sí! Juntos vamos a jugar Juntos vamos a jugar Juntos vamos a jugar